Cáncer, artritis, diabetes... ¿Qué provoca estas enfermedades tan presentes hoy en día? Es tentador pensar que son el resultado de las tensiones y productos tóxicos que caracterizan nuestro modo de vivir actual. Pero los hechos demuestran que muchas datan de hace 5.000 años, del tiempo de los antiguos egipcios. Sabemos por los estudios de las momias que padecían trastornos pulmonares como neumonías y un tipo de pulmón negro, neumoconiosis, provocado probablemente por los vientos arenosos del desierto egipcio. Las momias también muestran un alto índice de arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias y osteoartritis. A lo largo de la historia estas enfermedades planteaban un profundo misterio. Los pueblos de la antigüedad no tenían ningún método científico para conocer sus causas, de forma que basaban sus tratamientos en conjuros mágicos. Pero todo cambió en el tercer milenio antes de Cristo, cuando los antiguos egipcios comenzaron a abordar las enfermedades físicas y mentales con un enfoque científico. Poco a poco empezaron a desarrollar tratamientos y técnicas médicas creíbles junto a los remedios mágicos más antiguos. Por el camino, sentaron las premisas en las que se fundamentan todos los milagros de la medicina moderna. Poseían una farmacopea completa y técnicas de diagnóstico. Funcionaba del mismo modo que la medicina moderna, pero en un contexto antiguo con menos tecnología. En ninguna parte se hace más palpable nuestra conexión con el antiguo Egipto que en un quirófano. Es aquí donde podemos encontrar todo esto, las claves del oficio. Aquí tenemos unos forceps, una especie de grapas y, por supuesto, el tan conocido bisturi. ¿De dónde proceden todos estos instrumentos quirúrgicos? Para averiguarlo, he viajado a Egipto, al templo de Komombo, de unos 2.000 años. Está situado junto al río Nilo. Fijaos en estos bajos relieves. Están despertando el interés de un montón de historiadores. Muchos piensan que representan 48 instrumentos quirúrgicos, incluyendo sierras, sondas, forceps o pinzas, tijeras y bisturís. En 2001 la arqueología hizo otro descubrimiento extraordinario. En una tumba de 4.000 años de un médico real, se descubrieron 30 instrumentos quirúrgicos de bronce. Con más de 4.300 años, son los utensilios médicos más antiguos hallados en el mundo. Demostrando, de una vez por todas, que los egipcios fueron claramente los primeros cirujanos auténticos en la historia. Y aquí los tenéis. Hemos fabricado réplicas exactas de los instrumentos antiguos. Para hablar de ellos, me acompaña el doctor David Rahimi, un célebre cirujano que ejerce en Los Ángeles. David, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy impaciente. Pero antes de empezar con el instrumental, me gustaría que nos des tu opinión sobre el reciente descubrimiento de unos instrumentos tan especializados y tan antiguos. ¿Qué nos puedes decir? Es impresionante que hace más de 4.300 años ya tuviesen instrumentos que se parecen tanto a los que hoy empleamos. Y lo veremos ahora mismo, porque nos has traído tus instrumentos modernos. Genial. Lo que haré es coger uno de los viejos para que me digas lo que es y lo compararemos con el moderno. ¿Estás listo? Bien, evidentemente voy a coger este primero, porque yo sé que es un bisturí, ¿verdad? Sí, se parece muchísimo a nuestro bisturí moderno. Incluso en la forma de la hoja. Incluso en la forma de la hoja. Extraordinario. Ya lo creo. Hace 4.300 años, tus paisanos no andaban desencaminados. Bien, veamos algo más exótico. ¿Qué tal esto? ¿Sabes para qué servía? No estoy seguro, pero diría que es una especie de tijera. Supongo que la usarían para cortar piel o cuero. ¿Es posible que esta pieza se moviese originalmente? Claro que sí. Bien, sigamos. Veamos qué es esto. Parece un clavo. Podría ser una especie de estilete. Podrían haberlo empleado para calentarlo y cauterizar heridas sangrantes. Se parece hasta en el extremo plano. Es realmente asombroso. Vaya, ¿qué me dices de esto? ¿Qué opinas? Creo que era una legra. Tenemos legras modernas muy similares a esta. ¿Para qué sirven? Sirven para raspar restos de piel y para otras técnicas quirúrgicas diferentes. ¿Sobre todo para raspar cosas? Para hacer raspados, ¿eh? ¿Opinas que son lo suficientemente parecidos? Supongamos que te consigo unos instrumentos completamente nuevos, limpios y afilados. ¿Te atreverías a practicar una cirugía moderna con estos instrumentos egipcios? Pues, si estuviese perdido en una isla desierta y no tuviese otra forma, lo haría. Son un poco más vastos. Pero servirían, servirían. Rudimentarios, pero servirían. Claro que sí. Algunos bisturís egipcios eran especiales por otras razones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!